Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Fomber 2019 Vamos a continuar aquí nuestra primera aventura futbolística Vamos a continuar con el Tenerife Si recordáis nos hemos jugado un partido contra el FC Barcelona Siendo el primer partido de la temporada El primer partido digamos oficial Después de toda la preparación Fue un partido en el que, bueno, pasó lo normal que tenía que pasar Lo que estaba, bueno, lo que se esperaba Que era que perdiésemos contra el Barcelona Pero fue por un resultado de 0-3 La verdad es que no jugamos mal partido Un 0-3 se puede pensar que el FC Barcelona nos dio un paseo Vamos, que fue súper sencillo Y al Barcelona le costó bastante Tuvimos un fallo puntual defensivo Luego el portero se comió una y un balón parado Y nos costó Si es verdad que aún así nosotros nos bajamos los brazos Seguimos creando ocasiones, seguimos atacando Pero no pudimos marcar Finalmente fue un partido en el que, bueno No fue positivo para nosotros Pero al menos nos queda la sensación de que el equipo no se rindió Y dimos, yo creo que un buen nivel Si hacemos el nivel que hemos tenido contra el Barcelona El resto de los partidos Si o si, vamos No es que nos mantuvamos Mantengamos Es que estaremos mucho más arriba Y bueno, hoy tenemos el segundo partido Vamos a jugar el partido contra el Celta y Vigo Los jugaremos en su casa En su estadio, ¿vale? Y bueno, vamos a ver qué tal Se nos va a dar este partido Seguramente no haya más fichajes Entre otras cosas Porque bueno, tenemos cero dinero para fichar Estamos en el tema del salario Así o así Así que yo creo que la plantilla Podemos dar por cerrada Vamos a hacer el análisis del Celta Tiene una 4-2-3-1 Zilchenko, Bojan y Aguaspas Los Vodka No tiene un mal equipo Ganó el partido anterior El Celta al final ganó el partido anterior Porque recuerdo que estaba jugando contra el Atletic Perdió al final, ¿vale? Que me acuerdo que empezó ganando el Atletic No sé si os acordáis Empató el Celta Iban 1-1 No me acuerdo que metió el gol de empate Pues metió otro gol de la Atletic Eh, análisis Vale, vamos a meternos aquí Vamos a empezar con los puntos débiles ¿Vale? Vulnerables jugando contra el 1-4-2-3-1 ¿Nos viene muy bien que San Vulnerables Entra el 1-4-2-3-1? Pues la verdad es que no Porque solemos jugar con el 1-4-4-2 Vale, entonces eso no nos afecta tanto Alcance aéreo Saca de manos 1-1 Colocación Velocidad Vale Falla la colocación A ver los puntos fuertes Tiro Madre mía Que tenga los puntos Los tiros libres Como punto a favor Nos viene horroroso Porque los tiros Las faltas están muy rotas En este juego, tío Máximo goleador Y aguaspa Bueno, es realmente Lo del máximo goleador Ahora mismo no tiene mucho sentido Porque Cuando metas un gol Ya eres Ya estás ahí Penaltis Control Saque de skin Sin felicidad Vale Pues vamos a hacer lo siguiente Parte derecha del área Vamos a hacer lo siguiente La idea va a ser la siguiente A ver Vamos a cambiar unas cuantas cosas Con respecto al partido Contra el Barcelona Hay ciertas cosas Que se van a mantener Por ejemplo El estilo de juego equilibrado Eso sí que lo vamos a mantener Pero otros aspectos Como por ejemplo El tema de los carreleros Seguramente Saquemos un carrelero izquierdo Vale En vez de un lateral izquierdo Será carrelero Pero el derecho Seguirá manteniéndose Como un lateral derecho Eso sí que no lo vamos a mantener Vale Porque ellos son más fuertes Ah no, perdón Al revés Pero ponían que eran más fuertes Por la parte derecha del área Vale Pues sí Si es parte derecha del área Es de nuestra área Pues eso Me supongo Vamos Luego Seguramente cambiemos El modo de ataque Vale El modo ofensivo Sí que cambiaremos Ahí alguna cosilla Y luego veremos exactamente Qué jugadores de campo sacamos Vale No están aquí llegando Varios informes Por lo de los futbolistas Que estuvimos mirando Pero realmente Ahora mismo pues A no ser que vea Un jugador de coste cero Tipo Fernando Llorente Que lo estuvimos mirando Fernando Llorente Por ejemplo Que por cierto Fernando Llorente No quiso venir No, era que Era que no quería venir O que se retiraba No me acuerdo A ver Nada, no te deja Ni a la presencia Nada Empleados Nada, es que se retira Pero me acuerdo Pero me acuerdo Que estemos nosotros Mirando A ver si podemos Traer a este hombre Por cierto Vamos a mirar Un último vistazo De última hora A ver si hay jugadores libres Vale Tipo Fernando Llorente Pero que no se vayan a jubilar Así de última hora Vamos a meternos en Vamos a empezar Por preselección Que aunque esté más Vale Aunque esté más limitado Pues quiero empezar A ver No he contratado Está Zabarte Tío Es que lo de Zabarte Y Cazorla Sí, una Pero Cazorla Es que se retira Está Zabarte Tío Es que Es que A ver Vamos a hacer una cosa Vamos a comprarlo A ver si puedo comprarlo Con Raúl García ¿Dónde está Raúl García? Aquí Raúl González Perdón Vale Velocidad Físico Es que es muy similar Es que no vale la pena Es que no vale la pena Vale, pues no hay nada más Vale, vamos a mirarlo entonces En Buscar jugadores Y vamos a poner Espera, borrarlo todo Y que esté No, en listado No, perdón Terminado Vale, acéptalo Y a ver si vamos a hacer Bueno Voy a mirar rápidamente yo A ver si veo algo Y si no, pues Pues nada Bueno, llevo un rato aquí Mirando jugadores La verdad es que no veo Nada interesante Seguramente algo interesante Hombre, pues Es posible que algo haya Pero Así de primeras Viendo jugadores y tal No veo nada Que nos pueda Digamos que nos pueda dar Más calidad O algo así Vale, entonces Ya para eso Permanecemos Permanecemos con lo que tenemos Y fuera Eh, Juan Jesús Vale, Juan Jesús Son los jugadores Que me están comentando Y tal A ver, no creo que Hagamos ya más fichajes Vale, yo creo que Ya lo llegué a comentar Yo creo que La plantilla está cerrada Y creo que con esta plantilla Vamos a intentar Mantenernos en primera división Es una plantilla en la que Ha habido muchos cambios Es más Hemos hecho ¿Cuántos? 11 fichajes Segura Esto lo vamos a ver Un poquito más tarde Pero yo creo que Hicimos bastante Bastante fichajes Vamos a hacer La inscripción de la plantilla Donde vamos a limpiar Y vamos a Espera, deshaz cambios Es que van a Vale, sí, limpia, limpia, limpia A ver, vamos a ordenar esto A ver, necesitamos dos porteros Por si acaso Un titular y un suplente Vale Central Necesitamos cuatro centrales Dos titulares Y dos suplentes Con lo cual Dos Tres Y cuatro Vale Dos laterales derechos Que es Luis Pérez Y Tejero Tejero puede jugar también En la izquierda Pero lo vamos a contar Como un derecho Dos laterales izquierdos Que son Isma Y ¿Y dónde está el otro? Isma Y el otro Está lesionado, coño Vale, vale, vale Perdón, perdón, perdón Esta ya está Y Héctor ¿Cuánto está el tiempo El Héctor lesionado? Siete Siete, once meses Vale, pues Hernández no va a estar inscrito Va a estar Nahuel Va a tener que estar inscrito Sí, Nahuel Va a tener que estar inscrito Vale, pues vamos a meter a O Nahuel O Santaya No, pues va a ser Santaya Sí Va a ser Santaya Hostia, entre Santaya y Nahuel Tengo dudas, eh A ver, comparado con Nahuel Aéreos A ver, en Aéreo gana Santaya En lo demás gana Nahuel Vale, pues va a ser Nahuel Que más está inscrito Vale, ya está Vamos a meter a Nahuel Vale, listo Laterales izquierdos Eh, meteríamos a Héctor Hernández Pero la lesión es tan, tan, tan grande Que Que no Vale, luego A nivel de Medio Centro Serían Eh, Medio Centro Si es verdad que tenemos un poco más de dudas Son Dos MCs tal cual Con lo cual Serían cuatro MCs Pero aquí ha sido un poco de dudas Con lo cual Voy a terminar A la plantilla Y a ver que os parece A ver, el equipo ya está hecho Vale, sería lo siguiente Os digo Eh, Teo Hernández Es un jugador que al tener Eh, 17 años No hace falta que sea inscrito Con lo cual No lo he inscrito Dejamos fuera A, dejamos fuera A Chilunda Y a Nahip Vale Y a Héctor Hernández Por la lesión Santaya también va fuera Porque Santaya es lateral derecho Y lateral derecho Pues con Tejero Y con el otro Con Luis Pérez Estamos cubiertos Entonces Nos vamos a Bueno, si queréis verlo por posición Está aquí Realmente Tenemos a todos inscritos Menos a lo que os he dicho Vale Inscribimos a Palmer Que no estaba A Munir Que no estaba Que son nuevos fichajes Cedidos Pero bueno Eh, a Loren Y a Santamaría Vale Con lo cual Pues yo creo que ya estaría Dejamos a estos fueras Y Realmente Voy a tomar parte De la De este fichaje Por si da la casualidad De que algo se nos mete Ahí Pero yo creo que Así quedaría la plantilla Eh No sé si Es una decisión De renuncional Vale De Almería Uy, buley Buley me Dos millones Sí, pero Buley es interesante Eh Hostia, el buley No está mal, macho Vamos a Hacer una oferta De cesión De cuánto 30% de salario Mierda Pues nada No hay buley No podría venir buley No podría venir buley Queda el 30% Y podemos ofrecer un 0% Es que el tamo De salario Está Muy mal Muy mal Pero bueno Le puede leer Sebastián De levante Eso ya está hecho A ver si De casualidad Pillamos algo así Un arroz de prensa A ver Pregunta Javier Alonso Venga Arroz de prensa Vamos a ver Eh Nano Cuánto tiempo va a estar Baja entre 1 y 3 días Pues no creo que esté No creo que esté Disponible Nano Neyder Lozano No voy a hablar de él Si viene de costa de 0 Sí Candidato de esta temporada Madrid, Barcelona Y Atlético de Madrid Pero no lo voy a decir Porque no me caben los 3 Solo puedo decir uno Diría esos 3 De esos 3 ¿Quién de todos diría? Pues no sé A lo mejor al Barça Porque el Barça suele ganar más la Liga Aunque creo que la Liga anterior La ganó el Madrid En la partida de esta Creo No estoy seguro Bred Díaz Me hubiera encantado de haberlo traído Pero Querían Creo que el 100% El salario de futbolista Y creo que nosotros No podemos pagarle Ni los abrazos Así que Muy complicado Lo dicho Yo creo que no va a haber Ningún otro fichaje Nuevo en la plantilla Creo Mira Jorge de frutos Este estoy con nosotros Interesado Morilla Este estoy con nosotros Interesado En Jorge de frutos Ya El problema es Aceptaría 100% 100% Vamos a ofrecer Un 50% Imposible Es imposible Ofrecer No, no No podemos Es una pena Pero es lo que hay Bueno Dijimos que nosotros Posiblemente íbamos a ser El club que más Con jugadores Ha fichado Ya sea por cesión O compra Pues sí 14 jugadores Vale 14 nuevos futbolistas Con los que vamos a intentar Permanecer en primera Igualmente El club que más ha gastado Ha sido el Real Madrid 237 millones Ha fichado por ejemplo Ha sido Mané por 98 Por lo que sí es verdad Que pues ha hecho Ha hecho dinero Con Isco Y Marco Asensio Y bueno Pues eso 14 futbolistas Vale No creo que metamos Ningún jugador más Creo que la plantilla Va a quedar como está No lo veo yo Nada nada mal Y ahí vamos a jugar Contra el Celta de Vigo 14 nuevos jugadores No está mal Son bastantes Si es verdad Que como digo Varios son de cesión La mayoría son comprados A coste cero También hay que decirlo Es decir Si tuvieramos De esos 14 Yo creo que son 11 futbolistas Creo que son A coste cero Un futbolista No perdón No 9 futbolistas A coste cero 2 futbolistas O 3 Pagando un millón 2 millones Como mucho Y el resto son cedidos Así que Pues mira Ah no Espera Bueno Depende Los jugadores que estaban cedidos Que han vuelto cuenta Es que eso Habría que verlo Pero bueno Vamos Da igual Vamos contra el Celta de Vigo A ver Vale Vale A ver Vamos a poner el equipo Hostia Vamos a crear el equipo La idea sería Leo Suárez Si fuera posible Leo Les doy un aumento Va a jugar Leo Suárez Vale Quiero a Leo Suárez Por la derecha Este apoyo Leo Suárez Realmente nos está dando Muchísimo más nivel Que sus Son los amistosos A priori Siempre hay que empezar Un poco más empatados Pero poco a poco Me ha ido gustando Mucho más Suárez Nos ha dado más desequilibrio Más gol Más de todo Vale Que es uso Con lo cual Pues Suárez Titular Vamos a sacar un medio campo Compuesto por Vale Un momento Quita aquí los lesionados No perdón No disponibles Vale Vamos a sacar un medio campo Compuesto por José Irizo Bueno Espérate Porque Si No Vamos a sacar a Milla Si Si vamos a poner a Palmer Es mejor poner a Milla Tú ya puedes Arriba Zantado Y tú no Ahí Vale Zuzulia Claro Nano no está disponible Así que va a tener que ser Zuzulia Vale Vamos a sacar aquí Este Pero aquí vamos a sacar Un carrero automático Con Alberto y Dos Santos Vamos a poner a Javi Sánchez En vez de a Dos Santos Vale Munir Vale Vamos a Cambiar esto Esto lo vamos a quitar No lo vas a poner Perdón Y el resto Eso es Vale Vamos a cambiar Simplemente ese aspecto Metemos Hacemos un par de cambios A nivel de jugadores Cambiamos este rol Nos quedan Tenemos un lateral derecho Y un lateral izquierdo Contajero cubrimos Los dos laterales Tenemos a Suso Que es un extremo derecho Un delantero Un central Un medio centro defensivo Y otro delantero Vale Lo que falta es que Lo que pasa es lo siguiente Ahora se que Palmer No Imaginemos por un momento Que se deshacena Lasso Pues no tendría yo Un jugador que juegue Directamente por Por la izquierda Porque Suso Solamente juega por la derecha Y Suárez Uff Es más de lo mismo Así que Tendría que ser montañés Porque José Iriz Montañés Si Tendría que ser montañés A ver Mete Iriz En vez de un Davarrena Y mete a No Bueno Es que El peor de los casos Metemos a Palmer El peor de los casos Inventamos algo De por la izquierda Es que quiero tener A estos El blanquillo Estaba pensando Mejor podríamos meter A Teo Que Teo Forzándonos Amistosos Lo hemos podido poner Por la izquierda Ha jugado bien El problema es que No quiero quitar A ninguno De estos futbolistas Entonces Tengo ahí un poquito De dudas Si tuviera Braden Martín Sería Braden Martín Pero está lesionado Porque Braden Martín Nada, nada malo Vamos a ver Si podemos sacar algo más Está claro No Pero Vamos a ver Luego tenemos Un amistoso Contra el Sabadell Si no me equivoco Que es un partido De copa No, perdón Un amistoso No, un partido De copa Contra el Sabadell El cual haremos Muchas rotaciones Y luego el siguiente Partido de Liga No me acuerdo Contra quién es Pero creo recordar Que era un partido Complicado Venga Vamos Javi Eso es Vamos Borja Vamos Llegas, llegas Eso es Pola, pola, pola Mierda Además ni siquiera Ibera a Corner Si hubiera salido esa pelota Porque no se había rebotado Nosotros Cuidado con Iago Iago es de los jugadores Más desequilibrantes Que tiene el Celta Tiene otros más Pero Fuera de juego Fuera de juego Fuera de juego Ah vale Joder Era fuera de juego Yo había estado fuera de juego O sea Por eso ni siquiera Me alteré En tal Pero como veía que Dejaba seguir Dejaba seguir ¿Ha sido gol? Ha sido gol Tío A ver Le han dado como gol Mierda Que pase tío Pues nada Es gol Vamos a intentar Animar a los chicos Mierda Un tiro a puerto Un gol Macho Vaya pase Yago Aspas Además creo que lo ha dado Con la pierna Malo Lo ha dado Con la derecha Joder Vamos a intentar A ver si Animando aquí A los jugadores Segundo Madre mía Dos tiros Dos goles Dos tiros Dos goles Joder Vaya punta precisión Que tienen Sería meterla Ahora Pero Vale Si no vamos a tener Que cambiar el dibujo Vamos a Sí Vamos a cambiar El dibujo Vamos a hacer lo siguiente Vamos a cambiar el dibujo Vamos a cambiar Dos roles Bueno Algunos roles más Vamos a cambiar Sí Vamos 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 Unir Punto rebote Ni siquiera el rebote Nos ha ayudado Tío Ni siquiera Quiero esperar un poco Pero creo que voy a poner Un 4-2-4 Creo que voy a poner Un 4-2-4 Quiero ver un pelín Cómo se va desarrollando El partido Pero Seguramente Pongo un 4-2-4 Qué mierda Tío Qué puta mierda Dos tiros Pase media hora Dos goles Es que me toca los huevos Si ya vamos a mediar Temos que marcar Dos goles Sí Voy a cambiar la formación Vale Vamos Sube a Suárez Sube a ti Tú te vas a poner Un lateral automático Vale 4-2-4 Te vas a poner Milla Más defensivo Palmer Borja Lazo Un organizador Delantado Tú te vas a poner Un delantero interior Ataque Apoyo Voy a ir Zazulia Eso no va a cambiar Vale Confirma Vale Vamos a hacer esto Unos roles Y el cambio de formación A ver si esto nos da Vamos 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 Aquí va a marcar un gol Tira 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 No puede ser Tío No puede ser Con lo bien Que lo había hecho Mierda Con lo bien Que lo había hecho Tío Con lo bien Que Zazulia Lo había hecho Falló en la definición Mierda Vale Vamos a cambiar Una cosa Más Y va a ser Vamos a retrasar Esto Y a quitar Esto Confirma A ver Realmente el problema Que estamos teniendo Es un problema A nivel defensivo Estamos muy mal colocados Atrás Muy mal colocado Horrible Mal colocados Realmente es el problema Porque luego Realmente Lo que viene siendo En ataques Pues los dos Estamos atacando Ahí Allá Estamos bastante Similar Lo que pasa es que Claro Las ocasiones que ha tenido El Celta Han sido mucho más claras Que las ocasiones Que hemos tenido nosotros Bastante más Y si aparte de eso Los jugadores que tiran Tienen mucha más calidad Pues pasa lo que pasa A ver Sabemos que vamos a sufrir O sea Lo tenemos clarísimo Cuando ascendimos Que íbamos a sufrir Si o si Pero bueno Que es la parte buena Que la temporada es larga Que es la parte mala Que quiero recordar Que el siguiente partido Que tenemos en liga No es fácil Quiero recordar Que no era fácil Que tenemos Pero bueno No se si era el Villarreal O lo mejor Algo de esto No me acuerdo Es que claro Es que tú ves Esta estadística Y te dices Bueno Hemos hecho más disparos Los mismos tiros a puerta Pero Es que el Celta Te ha hecho dos tiros a puerta O dos goles Sí, perdón Tres tiros a puerta O dos goles No veo el equipo tan mal Para ir perdiendo 2-0 Esa es la realidad O sea Vamos, vamos Tira, 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 tira A ver Cuando tengo que tires La idea es que tires a puerta Vale O sea Tiro a puerta Joder Joder tú Mierda A María Junior Alonso Podríamos sacar Estoy pensando Podríamos sacar A Loren Quitar a Milla Meter a Loren Y poner Donde está Milla Otro MC Y sí Podría ser una opción Podría ser una opción Pero es una mierda, tío Tampoco estamos tan mal Para ir perdiendo 2-0, tío Es que me toca los huevos Bien, vamos Vamos a munir ¿Vamos? Mierda, tío Mierda Voy a munir Venga, Luis Vamos, vamos, vamos Un gol Hay que marcar Sería Habría que marcar un gol ahora Para tener la última media hora Para empatar, tío Sería brutalísimo Nuestra Eso es Vamos, Isma Mierda Bien, Javi Eso Vamos, Milla Muevela, muevela Qué mierda pase Zuzulia Tira, tira, tira Tira Vale, vamos Vamos a hacer un cambio Joder Déjame hacer un cambio Mete a Loren Vamos a meter a Loren Vamos a meter a Loren El siguiente que sería Sería O Palmer o Milla Tengo un poco de dudas ¿Vale? Si es verdad que si vamos a Palmer Y quitamos a Milla Sería un cambio mucho más ofensivo Pero es que Milla También hay que decir Que Milla tiene un buen tiro lejano Leo Suárez se llevó un golpe Joder, bueno Pues nada Leo Suárez va a ser el segundo cambio Pues que en tres uso No hubiera querido realmente Hacer yo este cambio Hubiera querido que Luis Suárez se hubiera quedado Leo Suárez, perdón Se hubiera quedado en el equipo Pero en el once Pero bueno No es que sea solamente un cambio Lo de los medios centros Va a tener que esperar Gol, vamos Vamos, venga Vamos Venga, venga, venga Estamos a un gol señores Bueno, primer gol Para nosotros En esta temporada La marca dos uso De un córner Donde hay que decir Que el portero ha salido horrible Venga Estamos a un gol chicos A un gol Vamos a intentar animar A los jugadores Vamos a poner Carrero automático Aquí también Bueno, los dos Carreros automáticos Vamos a hacer centros rápidos Y tiros desde lejos Con expresivos Y con contrapresión Vamos a intentar Jugar un pelín más ofensivos Vale Un pelín Si da el caso De que marcamos gol Pues cambiamos cosas Pero por ahora Habría que ir a por el partido Estamos a un gol Últimos 15 minutos Tenemos que intentarlo Tío Hay que intentarlo Venga Vamos con el contraataque Vamos Vamos contraataque Mierda Se jodió Pues nada Ahora Ha sido un poco raro Casi un despeje Y la metió sin querer Madre mía El portero Tío La cagó el portero La cagó Carlos Abad La cagó el portero Que flipas Chaval El portero regaló el gol Igual que Ramiro Regaló el gol nuestro Pues La devuelto Pues ahora ya se jodió Ahora ya se jodió Ahora ya Totalmente Totalmente A no ser que marquemos Ya el 3-2 Sería marcar ya el 3-2 Y Intentar aprovechar El tiempo que nos quede Sería eso Venga Palmer Vamos Tira Tira Mierda 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 Vamos No Falta Pues vamos a para Santa María Muy bien Tira amarilla Vamos a por Santa María Por si acaso Quitamos a Munir Que tiene a Amarilla Y ya está Yo creo que ya El partido está bastante perdido No está del todo Si marcásemos Aún podríamos dar la vuelta Pero Tiene mala pinta No hemos jugado mal Vuelvo a decir Creo que no hemos jugado mal Lo que pasa es que claro Van 6 goles en 2 partidos Y solamente un gol a favor Lo que pasa Lo que pasa es que No sé A lo mejor soy yo Pero es que El partido contra el Barcelona El resultado fue muy llamativo Pero tú luego ves el partido Y tampoco era para un 3-0 Y luego tú ves el partido del Celta Y joder Es un 3-1 Pero es que No sé Tampoco es tan Tuvimos fallos defensivos Si es verdad Pero ojo No sé El problema es ese El problema es que El partido es muy abierto Si en esa parte es abierto Decide la calidad Y en calidad Perdemos Casi siempre Pero bueno Uf Que mal hay Que mal hay el central El tío número 5 ¿Quién es? Alberto ¿No? Alberto lo he hecho fatal Bueno A 4 minutos Pues hemos perdido Qué mierda Qué mierda Tío Qué mierda Pues nada Vamos a jugar El siguiente partido Será el partido de Copa Contra el Sabadell Si no me equivoco Vamos a ese partido Seguramente hagamos Bastantes cambios Bueno no sé Hagamos bastante cambios Depende de cuánto tiempo Que haya para el próximo partido Si el próximo partido Que es el de liga Está cerca Pues nada Vamos a mirarlo Pero Qué mierda tío Entre 1 y 2 días A menos es poco tiempo No han sido tan malos Tenemos que ser mejor Decepcionados por el resultado 4 días Pues seguramente Contra el Sabadell Hagamos algunas modificaciones Es una pena Es una pena Tío macho Es una pena Si Si el mano Amane Zuzuli Hubiera entrado Si el tiro de Munir Hubiera sido Un mejor tiro Hubiera entrado ese Y hubiéramos estado Un poco más colocados Atrás No hubiera estado tan mal Pero mierda Qué mierda tío Pues nada A ver Es un nuevo club Estos dos jugadores Que dicen que Hemos cumplido promesas Son dos jugadores Que los ofrecimos Pero no llegaron Ofertas por ellos Así que Pues nada Vamos a esperar Que se acabe la jornada Y vamos a empezar A preparar el partido Contra el Sabadell La verdad es que Es una pena Es una pena Voy Que Creo que vamos a Entrenar Vamos a entrenar Bastante la parte Ofensiva Y Ofensiva Creo que Precisamente Lo que tenemos Que Quiero ir entrenando Un poquillo más Y Pues intentar Ir mejorándolo Poco a poco Es que no nos queda Otra realmente O sea Es que no nos queda Otra macho Aquí ya Vamos a dejarlo así Pues nada señores Por aquí lo vamos a ir dejando Una pena La verdad Una pena A ver si contra el Sabadell Recompramos sensaciones Y Pues Vamos a mirar Un segundo en contra Que es el primer rival Pero Creo que es contra La Betis Que lo habré visto A ver Contra el Villarreal Y luego contra el Atletic Joder Es que vaya partidos Villarreal y Atletic Chicos Tiene muy mala pinta esto Muy mala pinta Es que es una mierda Es que macho Primer partido Barcelona Segundo Celta Tercero Villarreal Cuarto Atletic Macho ¿Dónde están ahí Los Alavés Los Gironas Levantes Y todos estos partidos Tío Es que Pues nada Por aquí lo dejamos Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima Tiene muy mala pinta Tiene muy mala pinta